Hola, soy José Luis Arellano y dirijo el último espectáculo de la joven, Fuego, de los hermanos Bazo. Es un espectáculo, una historia ambientada en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, en una Alemania seducida por el nazismo, con un grupo de jóvenes a punto de enredarse en una pesadilla terrible, perdidos en un bosque, donde abordamos, sobre todo, como si fuese el bosque un elemento colectivo, el inconsciente de nosotros como europeos. Un diálogo entre lo que ayer fue nuestra historia y lo que hoy es nuestro presente. Eso es lo que la joven, premio El Ojo Crítico de Teatro 2014, pretende conseguir con Mapa de las Ruinas de Europa, una tetralogía que empieza con barro, escrita por Guillén Clua y Nando López, y centrada en la Primera Guerra Mundial, y que ahora sigue con fuego. Esta obra, dirigida por el habitual de la joven, José Luis Arellano, al que acabamos de escuchar, acaba de pasar por Pamplona y estará en Madrid hasta el próximo día 25. Y presenciando una de las funciones en el Teatro del Círculo de Bellas Artes ha estado nuestra compañera Berta Tapia. Viviendo y ardiendo, Dani, en el patio de butacas del Teatro Fernando de Rojas. Allí estuve, sí, en una de esas funciones matinales que ofrece la joven para estudiantes. El día que yo fui, asistieron más de 200 alumnos, acompañados de sus profesores, y llegados de cuatro centros madrileños, los Institutos de Educación Secundaria Las Musas, Severo Ochoa y Complutense, además del Colegio Santa Isabel La Asunción. Pero vamos, que desde que la compañía llegó al Círculo de Bellas Artes el día 8 de febrero, hasta que recoja los bártulos el 25, más de 4.000 jóvenes habrán visto fuego. Llevamos dos días gritando su nombre en cada acto, parte y discurso de este congreso. Pero hoy, hoy, hoy ha venido a vernos a los jóvenes, sus jóvenes. 100.000, no más, 30.000, más, ¡70.000 jóvenes! Con fuego queríamos dar voz a esa generación de jóvenes de la Alemania de entreguerras que cayó presa de esa manipulación ideológica que tan bien supo utilizar el partido nazi para captar y utilizar el entusiasmo y la energía de la juventud. Unos jóvenes que hasta entonces no habían sido tenidos en cuenta por sus mayores. No tenían perspectivas de futuro tras la derrota de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. Entonces llegan los nazis con sus himnos, sus uniformes, y se dirigen directamente a los jóvenes y les dicen que van a ser importantes, que van a contar con ellos, que ellos iban a construir la nueva Alemania. Y eso es fuego. Es el relato de un grupo de jóvenes que querían dar lo mejor de sí mismos, pero los que les pidieron que diesen lo peor. La idea del montaje nos la explica la Q de los Bazo, Quique, que junto a su hermano Geray firma este texto concebido como un disco de dos caras. La cara A, narrada por cuatro voces femeninas, y la cara B, protagonizada por cuatro chicos. Y entre esas dos caras, cuatro años de diferencia. La primera ocurre en 1934 y está protagonizada por un grupo de chicas de la Liga de Muchachas Alemanas durante el Congreso de Nuremberg, conocido como el Congreso de la Juventud. Si no será el único fuego que habrá, cada grupo prenderá el sur. Todos tenemos un trabajo que hacer y lo haremos. Después de mañana por la noche, esos judíos tendrán que andar con mucho cuidado si no quieren cortarse con los cristales rotos. Y la segunda historia transcurre en 1938, protagonizada por un grupo de chicos de las juventudes hitlerianas, pues justo la víspera de la que luego conoceríamos como la noche de los cristales rotos. A todas luces, un punto de inflexión y que ya vaticina, que han iniciado un camino de no retorno hacia el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aunque yo no pude estar ni con los autores ni con José Luis Arellanos, y tuve la oportunidad, Dani, de charlar después de la función y del coloquio con algunos de los actores y también con el ayudante de dirección, Paco Gámez. Vemos el atractivo del movimiento filosófico del nazismo que había en la época y cómo los jóvenes van aceptando eso porque es un movimiento vitalista que habla del futuro y normalmente estamos acostumbrados a ver las consecuencias del nazismo, que es todo el holocausto y que es una barbaridad, pero ver el origen de por qué surgió todo eso nos parece muy interesante porque entiendes que pudo surgir y estamos justamente en un momento ahora mismo en el que las ideologías son cada vez más radicales, más extremistas y se entiende muy bien que eso pudiese surgir, aunque llevase al horror más salvaje. Rescatar el pasado con la intención reflexiva de que nos situemos mejor en el presente, preguntar y preguntarse por qué somos como somos, qué pasa cuando se toma por la fuerza la energía de la juventud, qué pasa cuando se le inflama, cuando es el propio estado el que prende la caldera y la mantiene viva. Todo eso late en este fuego documentado, trabajado desde la verdad, desde el juego y desde la emoción. Una especie de cuento tenebroso con el bosque como telón de fondo, dice el director, al más puro estilo de los hermanos Green o de Hans Christian Andersen y en el que el espectador se adentra sin necesidad de mucho artilugio escénico arropado por el llamativo juego de luces y la música de Alberto Granado Reguillón. Al igual que en Barro, los protagonistas en total son ocho jóvenes, cuatro en cada una de estas dos historias que se entrelazan, dos caras en el vinilo de la historia, donde suena, grita, chilla y enmudece, el miedo, el odio y también la esperanza. Bueno, mi personaje es Sabine y es la líder, ¿no? En estos grupos, en las juventudes hitlerianas, se elegía un líder o una líder para controlar al grupo, para supervisar que todo lo que hacían estaba bien y para delatar al que no hacía lo que el régimen dictaba. Entonces, bueno, pues ha sido difícil enfrentarse al hacer así un personaje, porque al principio le juzgas como que es alguien malo, pero al final es una víctima más. Entonces, yo he experimentado con este personaje la dualidad de eso, de la obediencia con la lucha por querer ser una niña y querer jugar y no estar en la obligación de ordenar nada a nadie, ¿no? Y de enfrentarte a una situación como ocurre la obra de una muerte. Para Sabine, interpretada por Luna Zuazu, la lucha de las mujeres debía ser cumplir con esa doctrina del Hürer de expandir la raza aria, de dar niños. A Melita, María Valero, lo de ser ama de casa no le convence demasiado y envidia a su hermano por los privilegios de los chicos, por poder estar más allá de las gradas, por poder estar cerca, cerquísima de Hitler, por poder llevar cuchillo. Yo no quería llevarlo al estadio para saber lo que se siente al llevarlo. Cuando salíamos, me dijo que había metido un petate en mi arma para el Congreso, que había metido un cucharón, ¡un cucharón en arma femenina! Margaret, a la que pone rostro Cristina Varona, tiene el honor en casa, encarnado en un padre al que siente que no conoce. Y de cuando en cuando, el honor apesta al col y llega ciego y loco. Y mientras el silencio grita, ella le canta. Canta al honor. Matices de personalidad muy diferentes en cada personaje, pero todas manipuladas. En el caso de Clara, que por cierto se ha cambiado la C por la K para llamarse como la madre de Hitler, Marta Belilla, ¿cómo es tu personaje? Clara quería ser como la nueva escritora del régimen, ¿no? Para eso yo, por ejemplo, me he tenido que leer mi lucha, el libro que escribió Hitler, me ha costado, he de decirlo, es complejo, pero bueno, para entender un poquito más las motivaciones de este personaje y claro, qué había leído ella, ¿no? Un lobo, perseguido por las mismas manos que antes llevaban hachas y ahora portan lágrimas. Clara creo que usa todos estos símbolos alemanes, ¿no? De la narrativa y de la poética alemana. De hecho hay un diccionario de símbolos. Todo lo relacionado con el bosque, con la naturaleza, el lobo, ¿no? El lobo aúlla, sangra, se enterra en el bosque esperando, suplicando encontrar un refugio que lo oculte de esta onda de muerte. El lobo, protagonista de esa fábula que Clara narra a sus compañeras al calor de la hoguera, una fábula en la que se vislumbra el pasado de Alemania y la premonición de lo que está por llegar. El lobo como símbolo y como presencia fuerte, acechando también en la segunda historia. La primera parte es como un poco más ingenua de la generación de la ideología y la segunda parte ya vemos a los jóvenes, que es la parte de los chicos como mucho más radicalizados, con una violencia muchísimo más aceptada. Incluso el personaje que hace Víctor ha delatado a su propio padre. Por un chiste. Ese es lo que hablamos luego con los chicos en el coloquio y bueno, que hablamos mucho con José Luis, con Paco desde dirección, de qué queríamos contar dentro de ese juego, dentro de esa testosterona, de esa emoción que era salir de aventura, formar parte de algo. Toda la ponzoña que se iba colando por debajo hasta convertirles, pues como dice Paco, en radicales, donde de repente traicionas a tu padre, vendes a tu padre y le llevas a un campo de concentración porque crees o te han enseñado que es un traidor al régimen. Víctor de la Fuente en el escenario es Lucas, el líder del grupo de los chicos. ¡En pie! ¡Cuelvo a tierra! ¡En pie! ¡En pie a mí! ¡En pie a mí! ¡En pie! ¡Vamos! ¡Vamos! Y con él, Alejandro Chaparro, José Cobertera y J. Aya. O lo que es lo mismo, Bruno, Martín o Bonmartin y Pinf, el novato, el hermano de Sabín y el nexo de estas dos historias diferentes, pero iguales, que comienzan con un atardecer, con un crepúsculo, la muerte de lo viejo, y terminan con un amanecer, el fuego del nuevo día, el nuevo orden. Juventudes vamos a cantar en la marcha por la libertad a mí lo que más me ha gustado ha sido que se mostraban como mucho las diferencias entre los hombres y las mujeres en esa época y las infancias o adolescencias que tenían. Muy interesante, sobre todo las dos diferentes partes, me ha gustado bastante. Te hace sentir como que estás ahí, en plan, en los años en los que pasó esto, antes de la guerra, y no sé, en ciertos puntos impacta mucho que la situación, en lo que es la diferencia entre hombres y mujeres, no es lo mismo que ahora, pero como que refleja mejor, pues, esa diferencia que, pues, en muchos libros y documentales no está, y a mí, me ha impactado bastante, la verdad. Raquel, Melgiades o Noelia, son solo tres de los más de 200 jóvenes, Dani, con los que compartí patio de butacas, a los que escuché en el coloquio posterior, impactados, emocionados, unos comprendiendo más, otros menos, pero para eso también está, como apuntaba Víctor, el papel imprescindible de los profesores. Creo que por ellos mismos lo sacan, pero por si acaso, apuntalamos por varios sitios, porque obviamente es un mensaje que hay que dar, de cuidado, de estar alertas, de por dónde nos pueden entrar de nuevo estas ideologías, o por dónde nos están entrando poco a poco y qué estamos dispuestos a hacer para frenarlo. En ese mismo sentido, Marta Belilla, Luna, Zuazu y Paco Gámez compartían también para la sala la recepción que les llega de los jóvenes espectadores. Es la primera vez que estoy trabajando en matinales, normalmente siempre trabajo por la tarde, y es una experiencia preciosa, porque es un público muy vivo, entonces están respondiendo tanto para bien como para mal. Hicimos un pase antes del estreno para profes, y ahí una de las profesoras dijo que ella tenía miedo a que los chavales lo malinterpretaran, malinterpretaran el significado de la obra, y se lo tomasen como un aliento, esto es tan divertido y es tan estupendo, que tenemos que seguir los pasos de estos chavales. Y nosotros la verdad es que decíamos, ni de coña, todo lo contrario, estás pensando que los chavales son menos inteligentes de lo que son, totalmente, les estás infravalorando muchísimo, y efectivamente esto se ha demostrado en los coloquios. Los chavales tienen unas reflexiones que son espectaculares, de qué interesante ver esta historia sin descafeinar, para que no nos vuelva a pasar a nosotros, porque ahora nosotros somos los protagonistas de la historia, y tenemos que tener cuidado con que eso no nos suceda. Y es muy interesante a nivel educativo, y también para animar a la gente joven a ir al teatro, que creo que muchos chavales dicen, es que no me gustaba el teatro y ahora hoy me gusta. Yo estoy viéndola desde arriba, y estoy tomando notas, y estoy viendo el público muy, muy incorporado en el acento, viendo lo que, como intentando descubrir qué está pasando, porque al margen de todo el discurso gilleriano, y del momento histórico, que vale mucho para entender, es una pieza que no tiene solo un valor divulgativo de historia del momento, sino de trama teatral, que genera en el espectador muchísimo interés. Paco Gámez, además de ayudante de direcciones, dramaturgo y autor de otras obras de la joven compañía, como Eneida y Praga 1941, la tercera parte de este mapa de las ruinas de Europa, que en mayo veremos de estreno en Madrid. De momento, para este segundo montaje, aún quedan tres funciones en la capital, dos matinales, el 23 y el 24 de febrero, y la última el viernes 25 por la tarde, en el Teatro Fernando de Rojas. A partir de ahí y por ahora, cerradas fechas también en Sevilla, el 28 de febrero, y en Vitoria, 5 y 6 de abril. ¡Vamos a respetar a todos los alemános! ¡Venga, ¡vamos, vamos, 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 ¡el Kiyaki, ven! Fuego, el drama de una juventud manipulada, lanzada directa hacia un fuego que se aviva, que arde y quema, que salpica cenizas de rabia, y aúlla mañanas sobre el barro. Nadie puede controlar el fuego, repite Lucas una y otra vez. Nadie puede controlar el fuego. Las palabras de Berta Tapia, que ya están en nuestra página web, en rtv.es barra la sala. Fuego en Madrid hasta el viernes 25. Siguiente parada de este montaje, desde el lunes 28 hasta el 2 de marzo, en el Teatro Alameda de Sevilla, y más fechas de otras obras de la compañía, de La Joven, en la página web, lajoven.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!